Inicio. Ok, espero se escuche bien. Buenas tardes. Bien, como de costumbre les damos la más cordial bienvenida a esta primera mesa del tercer ciclo de conferencias del Seminario de Atención y Acompañamiento Psicosocial a Víctimas de Violencia y Violaciones a Derechos Humanos. Muchas gracias a la Facultad de Psicología que nos ha cogido siempre con calidez y nos ha respaldado en cada una de las actividades de este seminario. Como introducción, queremos compartirles brevemente que el Seminario de Atención y Acompañamiento Psicosocial a Víctimas de Violencia y Violaciones de Derechos Humanos es un espacio en el que buscamos sentar las bases para la construcción de currículas encaminadas a la formación de profesionales en atención y acompañamiento psicosocial. Dentro de las actividades del seminario se encuentra precisamente la organización de ciclos anuales de conferencias y mesas de diálogo a través de las que buscamos difundir algunas temáticas de interés en relación a estos temas. Este seminario cuenta con la participación del Comité Internacional de la Curroja, Médicos Sin Fronteras, la Escuela Nacional de Antropolicía e Historia, Psicólogos Sin Fronteras, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, además, por supuesto, de la Facultad de Psicología de la Ciudad de México. En 2019, perdón, se comenzó con el primer ciclo de conferencias abiertas al público en general. En estas se trabajaron algunos temas y principios para la atención y el acompañamiento, la atención y el abordaje en emergencias complejas, algunas experiencias de atención en América Latina y en otras partes del mundo, las medidas de reparación digna y transformadora, el apoyo psicológico y psicosocial a las familiares de personas desaparecidas, así como el rol del acompañante y del acompañamiento psicológico dentro de los procesos. Todas estas reflexiones tienden en torno al acompañamiento a víctimas. El ciclo de conferencias del año pasado, en el 2020, fue diseñado para compartir los temas que se han venido trabajando en el seminario. Entre ellos, el contexto de violencia en el que nos encontramos y su sustrato estructural. Los efectos que tiene desde una perspectiva psicosocial, las diferencias y el acompañamiento psicosocial, el rol del profesional en los procesos de atención y acompañamiento psicosocial, las intervenciones en salud mental y apoyo psicosocial en contexto de violencia, así como estrategia de interlocución en los procesos de desvictimización. Y esto es lo que es bueno, tratando de llegar a diversas reflexiones, en colaboración con nuestros expertos y expertas y el público que nos acompañó. Y bueno, como ustedes bien saben, el día de hoy iniciamos el tercer ciclo de conferencias que celebramos este año para el 2021. Y para abrir este ciclo, tenemos el día de hoy una mesa de diálogo con tres muy queridas invitadas, expertas en el ámbito psicosocial. Ellas nos acompañan cada una desde sus países, me refiero a Guatemala, Colombia y Chile. Pero antes de cederles la palabra a ella, me permito hacer una breve presentación de cada una de ellas. Tenemos a Susana Navarro, ella es española y vive actualmente en la Ciudad de Guatemala ya desde hace 24 años. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, psicóloga social, con especializaciones de estudios de género, defensora de derechos humanos y durante 15 años ha sido coordinadora del proyecto Trabajo Psicosocial en Procesos de Búsqueda y Exhumaciones de Víctimas de Desaparición Forzada, Ejecución Arbitraria o Extracurricial del equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial ECAP en Guatemala. Actualmente es directora ejecutiva del ECAP, también ella ha sido colaboradora y escritora de diversas publicaciones con relación a los impactos psicosociales de la desaparición forzada, procesos de exhumación y acceso a su equipo. Entre estas publicaciones se encuentran Resistencias contra el Olvido, de la cual es coautora el trabajo colectivo realizado y plasmado en el Consenso Mundial de Principios y Normas Mínimas sobre Trabajo Psicosocial y en Procesos de Búsqueda e Investigaciones Cuarenta para Casos de Desaparición Forzada, Ejecuciones Arbitrarias o Extracurriciales. Asimismo, desde el ECAP ha trabajado y asesorado sobre el trabajo psicosocial con víctimas de violaciones de derechos humanos en procesos de justicia transicional en Guatemala. El trabajo con población afectada por situaciones de catástrofe en Guatemala y ha colaborado también en la elaboración de las normas mínimas desde la perspectiva psicosocial para los procesos de búsqueda de personas migrantes desaparecidos. Su última publicación más reciente es Género y Políticas de Reparación. Continuamos con la presentación de Karen Nathalie Castro. Ella es psicóloga y magíster en Constitución de Paz. Cuenta con seis años de experiencia en la atención a población vulnerable y víctima del conflicto armado colombiano. Dentro de su experiencia laboral, ha participado en la construcción metodológica de estrategias de cuidado, autocuidado y fortalecimiento técnico de profesionales que realizan la atención psicosocial. Actualmente, en Bogotá, colabora en la construcción de la nueva estrategia de atención con el enfoque de género a mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y víctimas de otro tipo de violencia antigenera. Finalmente, presentamos a Elizabeth Tira. Ella es psicóloga clínica investigadora asociada del programa Memoria y Derechos Humanos y decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Alberto Huzgado. Recibió en 1983 el premio Colegio de Psicólogos, en el 2002 el International Humanitarian Award American Psychological Association y en el 2017 el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en Chile. Fue miembro de la Comisión de Ficción Política y Tortura del Gobierno de Chile. Fue en el periodo del 2003 al 2005 y del 2010 al 2008. Fue presidenta del Consejo Superior de Ciencias de Fondesí del 2005 al 2006 y miembro del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, CLASTO, del 2006 al 2010. Ella ha publicado diversos libros y artículos sobre psicología y derechos humanos. Bien. Muchas gracias a las tres por aceptar nuestra invitación y por compartir con nosotros este espacio que seguramente vamos a disfrutar. Debo anunciarles que el formato para este conversatorio sobre modelos de atención y acompañamiento psicosocial en América Latina consiste en dos bloques, aproximadamente 45 minutos cada uno. Iniciaremos con una pregunta a partir de la cual les indicaremos a compartir un poco de su amplia experiencia, postura y saber. Al final, tendremos un espacio de aproximadamente 20 minutos para poder responder algunas inquietudes del público que nos acompañan en el evento a través de las plataformas de Zoom y Facebook en vivo. El uso del chat en la plataforma se va a activar aproximadamente 30 minutos antes de dar inicio al espacio de preguntas. Así que les pedimos paciencia para poder escribir sus dudas. Y también se les va a compartir un link a todos los participantes de este evento para hacer su registro de participación. Bien. Bueno, pues sin más preámbulos. Estimada Cristi, disculpa que te interrumpa. Tenemos la presencia de la doctora Marielena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología, que tuvo la oportunidad, se dio el tiempo para acompañarnos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Adelante. Le cedemos el uso de la voz. Gracias. Hay que darle acceso a su micrófono. Muchas gracias. Este, bueno, quería, bueno, primero pedir una disculpa de entrar un poquito tarde. Agradecer desde luego a las ponentes. Es muy interesante lo que están haciendo. Y porque están tocando aspectos muy centrales que desde diferentes perspectivas se comparten en la región de América Latina. Me parece que conocer la experiencia de cómo han enfrentado estas situaciones dolorosas y de crisis, buscando desde luego maneras diferentes de enfrentar la situación y garantizando derechos humanos y garantizando principios básicos que en los que todos compartimos. Y para nosotros es también un tema frecuentes y para nosotros es también un tema frecuente, delicado y triste. Y pues me gusta muchísimo ver que este claustro esté trabajando en estos temas. Las felicito. Las felicito. Es algo que el país necesita, nos necesita, necesita estas miradas desde la academia. Y necesita estas miradas desde el respeto y el derecho de las personas y del apoyo que necesitan de personas como ustedes. Entonces estaré muy contenta de escucharlas y agradecerles que estén aquí y pues ver esta dinámica en la compartir las diferentes experiencias. Mi experiencia siempre es que cuando podemos compartir diferentes problemas que tienen un mismo fondo y que tienen el interés de la academia de lograr soluciones, siempre aprendemos cosas nuevas de lo que estamos haciendo. Siempre nos hacen reflexionar de si lo que estamos haciendo está bien o hay algo que podemos hacer diferente y para tener mejores resultados. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias al claustro y gracias a todas las personas que estuvieron interesadas en este programa. Y una disculpa por llegar tarde y no les quiero quitar más tiempo para que puedan aprovechar el tener a sus ponentes de manera tan, pues digamos, con esta experiencia internacional tan interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Merina Mora, por acompañarnos y por sus palabras. Gracias, doctora Merina Mora. Gracias, doctora Merina Mora. Voy a tratar de ser muy breve porque lo que más interesa es poder dialogar y escuchar las preguntas al final. En verdad, los modelos de atención a personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos se iniciaron muy poco después del golpe militar en 1973. Y la modalidad de atención identificada y documentada posteriormente apunta a una respuesta que se llamó y que se llama hasta el día de hoy en muchas partes intervención en crisis. Es decir, pensar de qué manera se contiene una situación de mucha angustia, de mucha perturbación, a veces de mucha desorganización frente a un hecho nuevo muy amenazante, que en muchos casos significó la detención de que en muchos casos significó la detención de miembros de la familia, la ejecución extrajudicial de algún miembro de la familia, pero también progresivamente la desaparición de personas. Este modelo de atención en crisis ha sido sostenido a lo largo del tiempo y es al que se recurre habitualmente cuando estamos enfrentados a crisis importantes con un número muy grande de personas afectadas, como por ejemplo los terremotos. Nosotros tenemos cada cierto tiempo, a veces cada tres años más o menos, terremotos en distintas partes del país, algunos de los cuales han sido muy devastadores y han afectado a mucha gente que perdió todo. También tsunamis, erupciones de volcanes e incendios de poblaciones en áreas rurales que ha ocurrido hace cuatro o cinco años atrás de una manera muy extensa y generando víctimas en el campo como en la ciudad. Esta idea de hacer una intervención en crisis habitualmente surge de las organizaciones de psicólogos, de los organismos no gubernamentales y de las agrupaciones que se forman de profesionales desde universidades y es ofrecer un servicio en un momento muy crítico y habitualmente dura un par de meses. En el caso de la atención organizada durante la dictadura, al principio se partió como intervención en crisis, pero muy rápidamente se vio la necesidad de generar condiciones de atención no de emergencia, sino más permanente. Y de diferenciar las situaciones que afectaban a las personas proponiendo formas de trabajo distintas para quienes tenían que salir al exilio y que tenían un par de semanas en relación con una institución que les podía prestar algún tipo de atención. de aquellas personas que permanecían en las cárceles y entonces hubo psicólogos que organizaron formas de trabajo en las cárceles, pero al comienzo bajo una visión muy surgida desde la práctica común de la época, que era la percepción que la intervención que la intervención tenía que ser individual, pero el gran número de víctimas sobre todo estamos hablando a mediados del 80 por ejemplo cuando hubo protestas sociales obligó a pensar en formas de trabajo grupales y acompañamiento psicosocial que se fueron construyendo de una manera, yo diría muy adaptándose y resolviendo los requerimientos de las personas afectadas. Con los años hemos visto que el acompañamiento psicosocial se ha instalado en relación con las personas que tienen litigios judiciales en el país o litigios internacionales y especialmente el acompañamiento en relación con las exhumaciones, pero hoy día aparece como la modalidad de trabajo predominante para todas aquellas víctimas del estallido social que se encuentran en procesos judiciales o no. Ahora, el concepto, digamos a lo largo de los años, estamos hablando de los últimos 40 años, parte desde una visión muy acotada a la relación uno a uno, o sea un profesional, un paciente, versus una demanda creciente de pensar el trabajo terapéutico, la intervención psicosocial como parte de un marco conceptual mayor que sería el marco de las políticas de reparación. Y entonces aparece también una discusión conceptual en distintos países y en Naciones Unidas apuntando a pensar que la intervención médica y psicológica estaría categorizada bajo el concepto de rehabilitación, que tiene en los distintos países distintas implicaciones y usos prácticos, pero la idea de rehabilitación tenía el concepto de que se trataba de habilitar a las personas para recuperar sus capacidades sociales, sus capacidades sociales, sus capacidades sociales, laborales, políticas, etcétera. Y en esa conceptualización se inscribe la creación del programa de rehabilitación y atención integral de salud, que es una política de reparación establecida en el Ministerio de Salud en Chile a partir del año 91 y que es resultado de la Comisión de la Comisión de la Comisión de Reconciliación, que toma nota de que hay muchas personas que presentan alteraciones emocionales severas y que la reparación implica proporcionarle los servicios de atención psicológica. Y lo que ocurre es que este programa dura hasta el día de hoy, se estableció por ley desde el 2004 y tiene la capacidad por ley de atender hasta la tercera generación, dando por implícito que los efectos de la violencia pueden ser transgeneracionales. El tipo de atención está menos especificado, o sea, al tener un programa, al tener 29 equipos a lo largo del país, no parece necesario describir cuál es la modalidad de intervención que estos grupos han diseñado, pero va de todo, desde la realización de talleres, la realización de arpilleras, o sea, hacer bordados, o hacer artesanías distintas, o hacer talleres de escritura, donde ha habido concursos de poesía, de ensayos, de testimonios. En realidad, las formas de trabajo apuntan a una conceptualización que se va modificando con el tiempo porque van apareciendo necesidades distintas en las personas que originalmente tenían derechos, quienes habían estado detenidos, habían sido torturados, eran familiares de ejecutados políticos, eran familiares de detenidos desaparecidos, o sea, víctimas de desaparición forzada, que habían ido al exilio, que habían vuelto, etcétera, hasta una incorporación de los hijos y los nietos. Y las demandas y los motivos de consulta son distintas. El horizonte conceptual es la reparación, y por lo tanto, como tal, está ligado no solo a la intervención médica o psicológica, sino que está ligado también al derecho a la verdad, al derecho a la justicia, a la memoria, es decir, dar lugar a procesos transformadores desde la condición de víctima a una habilitación en sus roles sociales y políticos, pero también a una actuación en relación con las políticas del país que les atañen directamente. Ahora, este tipo de atención hoy día está restablecido en cierta forma, el Price continúa atendiendo a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura, pero se han organizado a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos formas de acompañamiento psicosocial para las víctimas del estallido social que tuvimos en 2019. Y entonces, nuevamente, se rehabilita la discusión de cómo se vincula el acompañamiento, las formas de intervención psicológica y el marco conceptual de reparación que implica una transformación de la condición de víctima. Finalmente, yo quisiera decir que uno de los puntos que hemos reflexionado en este trabajo, tanto en el reciente como en el trabajo durante la dictadura y el trabajo de reparación posterior a la dictadura, es la necesidad de establecer muy claramente formas de autocuidado en los equipos que están trabajando con víctimas de traumatizaciones de origen político o traumatizaciones a causa de la violencia ejercida contra ellos. Y quienes están expuestos a escuchar cotidianamente situaciones sobre las cuales tienen pocos recursos para poderlas resolver y que implican experiencias de mucha impotencia. Por lo tanto, uno de los puntos cruciales es pensar en el cuidado y el autocuidado de los cuidadores, las personas que atienden a las víctimas, evitando la traumatización vicaria, que es un riesgo laboral y que las instituciones tienen que incorporar como un recurso permanente. Finalmente, yo diría que el aprendizaje que se ha logrado a través del tiempo es transformar una mirada muy generalizada sobre la atención individual a formas de trabajo grupales y colectivas y simbólicas que implican también formas de reparación de las víctimas. Eso por ahora. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Pasamos la palabra a Ana Navarro. Por favor, Ana Navarro. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para mí estar en este seminario y compartiendo con Karen y con Elizabeth, querida amiga de hace muchos años y maestra y de muchos aprendizajes. Bien, en el caso de Guatemala, yo voy a intentar también condensarme, ser como muy puntual, pero desarrollándome para tener tiempo también para las preguntas y los intercambios que tengamos después. En el caso de Guatemala, lo que fue el trabajo psicosocial organizado a través de organizaciones, de sociedad civil, realmente se dio después de la firma de los acuerdos de paz. Después de 36 años de conflicto armado interno, con la firma de los acuerdos de paz en 1996, es que es ahí donde se encuentran las posibilidades para poder desarrollar de forma más sistemática el trabajo psicosocial. Bueno, me voy a enfocar básicamente en lo que ha sido alrededor de los procesos de busca de personas desaparecidas y los procesos de exhumaciones. Y algo que es sumamente importante, y yo creo que es importante en el caso de Guatemala, pero importante igual para México, es que los procesos de busca de personas desaparecidas se iniciaron antes incluso que la firma de los acuerdos de paz. Las personas, las víctimas, iniciaron estos procesos sin contar con ningún apoyo estatal y con algunos apoyos de equipos forenses que iniciaban en ese entonces su labor. Las poblaciones interpusieron denuncias ante el Ministerio Público y los juzgados de paz y estas denuncias fueron, como decía, fueron realizadas por organizaciones de víctimas que empezaban ahí a organizarse y con ellos inició la recopilación de los hechos que habían ocurrido durante el conflicto armado interno. Este camino de denuncia, de búsqueda, a través de procesos de exhumaciones y demás, fue iniciado principalmente por mujeres. Y me parece que eso es algo muy relevante porque en la mayoría de países fue así. O sea, han sido los procesos de búsqueda, son iniciados por las mujeres que tenían familiares detenidos o desaparecidos. Y algo que fue sumamente relevante es que ante la dificultad de encontrar a mí desaparecido, fue cuajando la idea de ayudarse ayudando a otros a buscar a sus familiares. Y de ahí empezaron la búsqueda de las personas desaparecidas y un paco la idea que fue cuajando es que buscándolos nos encontramos, como sentido de los familiares. Las mujeres se encontraban en las morgues, se encontraban en los hospitales, etc. Y eso fue cuajando, ahí fue cuajando las organizaciones de víctimas. Y como repito, y algo sumamente relevante que lo voy a ir destacando el día de hoy, es que fueron las mujeres quienes iniciaron los procesos de búsqueda, quienes la mantienen. Y como veremos un poco más adelante, es que posiblemente las hemos escuchado poco a ellas, aun cuando ha sido el motor de la búsqueda. Durante estos años, o sea, y durante este tiempo se fueron formando, como decía, las organizaciones de víctimas del conflicto armado. En las que las mujeres fueron asumiendo un papel de lideresas de las mismas, interponiendo las acciones legales para la búsqueda y posteriormente, ya en años quizás más recientes, como las acciones penales para la judicialización de los casos. O sea, muchas de estas mujeres fueron el motor de la búsqueda y en la actualidad siguen siendo el motor para la justicia de transición en los casos que se están llevando en Guatemala. El trabajo psicosocial que desarrollamos en Guatemala, empezamos mucho leyendo pues todo lo que Elizabeth Lira, las compañeras chilenas, los compañeros chilenos de Argentina, Uruguay, Paraguay, estaban escribiendo, estaban planteando, habían hecho grandes reflexiones. Y de ahí leímos los modelos y demás que nos planteaban y vimos que era necesario hacer ajustes porque la mayoría de la población víctima de las políticas genocidas del Estado de Guatemala fueron poblaciones indígenas. Entonces, teníamos que incorporar en nuestro trabajo, por un lado, la visión comunitaria y por otro lado, los sentidos culturales que las poblaciones le estaban dando y le habían dado a las experiencias vividas, tales como la desaparición forzada, las masacres, la tortura, la violencia sexual, etc. Diversas violaciones a derechos humanos. Entonces, un poco la idea de que fue importante leer y aprender de lo que ya habían trabajado, pues en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, para no hacer una implementación calcada, sino hacer los ajustes a las realidades con las que trabajamos. Y eso fue algo que nos llevó tiempo, pero que fue necesario chocarnos con la realidad de las poblaciones con las que trabajábamos y no solo con la realidad de los libros. Y eso yo creo que es también un aprendizaje, en este caso para México, el que generen y desarrollen sus propios modelos, tomando en cuenta los aprendizajes de otras regiones, pero que se desarrollen sus propios modelos. Algo que a nosotros en el trabajo psicosocial nos llevó tiempo, y voy a decir una cosa muy obvia, pero es que no trabajamos con las víctimas directas de las desapariciones forzadas, no trabajamos con las víctimas directas de las masacres, etc. Trabajamos con los familiares, y los familiares, la mayoría son mujeres. Y digo algo muy obvio, y es algo que objetivamente es así, pero el peso de las personas desaparecidas, el peso de las personas masacradas, era muy grande, y es muy grande, y nos costó incorporar la voz y la experiencia de las mujeres, porque hay que tener una intencionalidad clara para escucharlas, a las mujeres. Y siendo importante que muchas veces lo que hablan de sus familiares fallecidos, desaparecidos, estar muy presente en sus palabras. Pero, yo siempre hago el símbolo de que tenemos dos orejas, y en el tema de la búsqueda de personas desaparecidas, y en general, con víctimas de violaciones a derechos humanos, tendríamos que tener una oreja para escuchar lo que nos hablan de la persona desaparecida, masacrada, pero la otra oreja para escuchar lo que la persona que nos lo está narrando vivió. Y en ese caso, tener una oreja muy fina para escuchar intencionadamente lo que las mujeres cuentan o silencian de lo que ellas vivieron. Y entonces, yo creo que si cometemos a veces, yo creo que se sigue cometiendo, el error de escuchar a la persona hablando de los desaparecidos, de los masacrados, del otro, pero no escuchar las experiencias particulares de las mujeres. Y eso yo creo que es algo que, si no le ponemos la intencionalidad, es muy fácil que las historias de las mujeres continúen de forma silenciada. Y entonces, hay que prestar atención, que estamos queriendo escuchar. Y yo creo que algo, a ver, hace un tiempo, estábamos también en un foro con Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España, y él hablaba de que los procesos de exhumaciones tienen mucho que ver con la palabra conversar. La palabra conversar, etimológicamente, es reunirse para cambiar. Yo no lo sabía, pero etimológicamente, conversar es reunirse para cambiar. Y de ahí yo me puse a pensar, claro, mucho del trabajo que hemos hecho en Guatemala, en trabajos grupales, que ha sido mucho el conversar, el compartir, y la intención de reunirse para cambiar. Entonces, a mí me hizo como un match ahí, porque dije, claro, hemos conversado, y seguimos conversando, porque nos reunimos para intentar cambiar junto con otros. Y en este sentido, de este trabajo grupal, de este trabajo más comunitario y más social, yo planteo que en el contexto actual del COVID, en donde hay tanto aislamiento, en donde nos cuesta tanto estar en contacto, parece que trabajar las experiencias traumáticas desde un modelo en el que se basa precisamente en establecer vínculos con otras personas, en conversar, que han pasado por una situación similar, puede resultar especialmente significativo y útil. O sea, lo pongo en el marco de la experiencia que hemos tenido durante años en el trabajo en Guatemala, con el contexto actual. Además, es que las experiencias traumáticas, como pueden ser los efectos que, las experiencias de la desaparición forzada, de la masacre, de la violencia sexual, generan la sensación de que nadie me va a creer. Y un grupo es un espacio en el que no es necesario tener que convencer a otros. Y no tener que convencer a otros es algo muy necesario frente a la culpabilización que la sociedad generalmente hace y que pueda aparecer de forma directa o indirecta. Y teniendo en cuenta que esa culpabilización está en estrecha vinculación con la estigmatización que los familiares y las víctimas de desaparición forzada, masacres, etcétera, viven. Y el grupo ayuda a desprivatizar las experiencias, a sacarlo del ámbito privado, a colocarlo en un espacio más social y a generar cohesión de experiencias. Y de ahí, yo creo, solo quisiera resaltar dos cositas más. En el ámbito de la desaparición forzada, se plantea que el delito es un delito continuo hasta que no aparece la persona desaparecida. Pero es un delito continuo porque el dolor es continuo. O sea, porque hay unas experiencias de dolor, de injusticia, que se hacen de forma, se viven de forma continua. Y solamente ya para terminar, plantear que la búsqueda de personas desaparecidas en la actualidad, en el caso de Guatemala, sigue en un mismo patrón. La impunidad judicial por la desaparición forzada, la insensibilidad social que contribuye a la impunidad, la ausencia de respuesta estatal oportuna y efectiva que castiga a los responsables y prevenga nuevas desapariciones, y la delegación de todo o casi todo el trabajo de prevención, búsqueda e investigación en la sociedad civil, en organizaciones de víctimas y en actores no estatales. Y eso es un patrón que se repite una y otra vez en todos los casos. Yo por aquí lo dejaría por ahora. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Para finalizar este bloque, le damos la palabra a Karen, para que pueda compartir su experiencia. Gracias. Adelante, Karen. Bueno, buenas tardes para todos. En especial un saludo muy fraterno para mis compañeras de mesa en la tarde de hoy, Elizabeth y Susana. Un honor estar con ustedes el día de hoy conversando frente a lo que ha sido la atención psicosocial en Latinoamérica. Bueno, un poco para contarles también, este contexto histórico político en Colombia viene más o menos desde 1949, en donde en Colombia empiezan a existir y a conformarse los grupos y las guerrillas colombianas. Entonces, a partir de este momento se empiezan a generar como estos grupos empiezan a irse a la periferia de las ciudades y empiezan a exigir un poco sus derechos frente a la igualdad de condiciones que debe garantizar el Estado. Esta confrontación entre estos grupos armados y el Estado colombiano empiezan a generar bastantes desplazamientos en Colombia. Estos desplazamientos lo que empiezan a generar es una inestabilidad económica muy fuerte en el país, por lo que en Colombia la ruta de inicio es un poco diferente. Digamos que los hechos victimizantes acá que empiezan a reconocerse en Colombia inicialmente es el desplazamiento forzado, es uno de los primeros. A partir de allí hay una primera ley que se instaura más o menos sobre el 97, en donde en esta ley lo que busca es generar una estabilidad socioeconómica para todas las personas que se han desplazado a las principales ciudades en Colombia. Entonces, allí están estas leyes y cuando empezamos a hablar de esa es momento cuando empezamos a hablar de víctimas. Es en el 97, en donde en Colombia se empiezan a hablar de víctimas del conflicto armado, pero este proceso de atención psicosocial desde allí no empieza a ser nombrado. A nivel estatal no empieza a ser nombrado. Únicamente empieza a ser reconocido el tema del desplazamiento y la necesidad de generar una estabilización socioeconómica. Sin embargo, muy similar al ejercicio que nos relatan Elizabeth y Susana, también el ejercicio en Colombia y en la gran mayoría de países cuando hay un conflicto armado, quienes siempre están reclutados y van a la guerra son los hombres. Entonces, siguen siendo de igual forma las mujeres quienes empiezan a quedarse en casa, quienes empiezan a identificar estos cambios en sus familias y quienes empiezan a acudir a conformarse grupos en los nuevos lugares en los que se están acentuando después del desplazamiento. Y al buscar y al conformarse entre ellas, estos mismos grupos, entre ellas empiezan a contenerse emocionalmente. Sin embargo, esto es un ejercicio muy de la comunidad, más no es un ejercicio reconocido desde el Estado. Entonces, desde allí empezamos a ver ejercicios de atención psicosocial desde lo comunitario, más no desde lo estatal. En la imagen que estamos viendo allí, vemos que desde el 2008 es donde se empieza a hablar en Colombia de atención psicosocial desde el Estado. Ya el Estado en el 2008, y es posteriormente más o menos sobre la Ley 975, que es la Ley de Justicia y Paz en Colombia, después de que hay un auge no solamente de guerrillas en Colombia, sino también de paramilitares, donde hay muchas más masacres, empiezan a ocurrir otra cantidad de hechos de violencia en Colombia. Ya no solamente está el desplazamiento forzado, ya estamos hablando también de hechos de tortura, de desaparición forzada, de homicidios, de violencia sexual. Todos estos hechos empiezan a reconocerse al margen de estos dos grupos que empiezan a operar, sumado también al ejército colombiano. Entonces, empiezan a reconocerse estos otros hechos de violencia, y empiezan a movilizarse más las leyes, ya no solamente hacia el hecho de reconocer que hay un conflicto armado interno en el país, que hay que mirar de qué manera se ajusta socioeconómicamente el país, sino que también ya se empieza a reconocer el daño que se ha causado en la población por esta situación de conflicto armado y de violencia, que ya no está solamente generando, ya no es la necesidad solamente de un cambio sociopolítico en las grandes esferas del país, sino que también se está hablando de que todo el pueblo colombiano está siendo afectado por esta situación y hay que empezar a mitigar estas acciones. A partir de allí, hay una primera ley de justicia y paz, en donde hay unas desmovilizaciones, hay unas entregas de los paramilitares para salir, digamos, de este proceso de conflicto armado. Hay un primer diálogo allí y empieza a hablarse de la atención familiar, de la atención a las familias, de las personas que han sido víctimas de estos grupos armados. La primera atención que empieza a darse desde el 2008, a nivel, digamos, ya estatal, es para una atención familiar con una inclusión por demanda. Allí ya simplemente se entablan en cada una de las grandes ciudades del país unos profesionales y unos centros de atención en los que las personas que se consideraban víctimas del conflicto armado podían llegar a solicitar una atención. Había una ruta integral para hacer su proceso de atención, pero esta ruta integral, lo primero y lo que estaba centrada eran unos auxilios económicos. Después de los auxilios económicos empiezan a solventar otras necesidades básicas frente a que, como se están desplazando las personas hacia otros lugares del país, entonces empezamos a solventar necesidades frente a enseres y artículos de primera necesidad para que la familia pueda reintegrarse en otro espacio. Y es allí en donde los mismos profesionales empiezan a darse cuenta de que no basta solamente con un auxilio económico, no basta solamente con unos enseres para poderme ubicar geográficamente en un espacio y tratar de reiniciar con mi familia, sino que hay una afectación más allá. Las personas siempre no solamente llegaban a narrar el hecho de lo que había ocurrido, sino también el dolor y el sufrimiento que esto les estaba generando. Es allí en donde los mismos profesionales en ese ejercicio empiezan a realizar un proceso de atención, empiezan a reconocer y a buscar cuáles son las fundaciones, corporaciones, entidades que hay en los diferentes municipios que están uniendo a todo este grupo de mujeres, en su mayoría también, para poder hacer esa contención emocional. la cual era necesaria y desde allí las instituciones se empiezan a unir un poco con las fundaciones, con los grupos de mujeres que ya venían conformándose desde el 97 más o menos, para poder hacer este proceso de atención y contención emocional. esto lo hacían era literalmente a demanda, no tenía un proceso estructurado, no había un proceso de iniciamos de esta manera y lo vamos a trabajar de esta manera, sino eran espacios muy de hay estas fechas, vamos a reunirnos, llegamos, empezamos a trabajar y cada tiempo tiene un espacio para conversar y para hablar. ya posteriormente se empieza a hacer una movilización ya más dentro del Estado a la necesidad de empezar a trabajar y a generar una ruta integral frente a las víctimas y son las mismas víctimas del conflicto armado quienes alrededor de estos escenarios de participación comunitarios se organizan y le exigen al Estado colombiano que la atención a las víctimas no puede ser netamente económica, que la atención a las víctimas tiene que tener una ruta integral y es allí en donde más o menos sobre eso después del 2008 al 2011 se construye la ley actual en Colombia que es la ley 1448 que es la ley de víctimas y restitución de tierras en Colombia la cual dicta una ruta más integral para la atención a las víctimas del conflicto armado colombiano. Esta ruta especifica y reconoce los múltiples hechos de violencia que empiezan a generarse por las guerrillas y por los paramilitares y también empiezan a instaurarse dentro de cada una de las instituciones del gobierno empiezan a instaurarse unas responsabilidades para dar respuesta a las necesidades de las víctimas. Entonces es a partir de allí en donde empiezan entre el 2012 y el 2016 a establecerse unos centros que se llaman Centros Dignificar que buscaban específicamente eso dignificar la atención a la población víctima y en estos centros debía ser por responsabilidad de cada una de las instituciones debía haber presencia de cada una de las instituciones del gobierno y cada institución tenía que tener un programa de atención específico para la atención a las víctimas desde claro está su misionalidad y su actuar en el gobierno. A partir de allí en Bogotá específicamente hay un proyecto de énfasis que se saca desde el sector salud en donde se empieza a hablar de la atención psicosocial diferencial y es el proyecto Tejiendo Esperanzas que empieza a dar unos pinos iniciales de cómo puede ser una atención psicosocial enfocada en la salud integral hablando digamos ya desde la salud física la salud emocional y la salud mental es allí donde se empieza a hablar de este proceso pero este proyecto empieza a recoger como bien también no lo nombraba Susana empieza a recoger las experiencias de Argentina las experiencias de Chile empieza a recoger todo este tipo de antecedentes que ya se tenían para instaurar una nueva política de atención en Colombia y específicamente en Bogotá que era como la capital y el epicentro en el que se estaban empezando a desarrollar este tipo de acciones de igual forma también se tiene el antecedente de la corporación Abre que fue en Colombia una de las corporaciones pioneras para la atención psicosocial fueron quienes se empezaron fue un grupo de psicólogos y profesionales sociales que se reunieron a la atención alrededor de brindar atención a la población que lo requería en los municipios y en los espacios del país en donde más era necesaria estas atenciones casi siempre se estaban ubicando hacia el lado del Chocó hacia la parte de Antioquia que han sido las zonas de conflicto como más afectadas acá en el país entonces se recogen todos estos antecedentes de ellos y se empieza a formar este programa y este proyecto de atención inicial ya posteriormente la ley de víctimas después de que sea promulgado en el 2011 le dicta al ministerio acá en Colombia al ministerio de salud y protección social la responsabilidad de ejecutar un programa de atención psicosocial que tenga un componente de salud integral sin desconocer las afectaciones ni físicas ni emocionales de cada una de las víctimas del conflicto armado y el ministerio empieza a hacer la construcción de este programa y a partir del 2016 es donde empieza ya a la ejecución de lo que hoy en Colombia se conoce como el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado que es el programa PAPCIVI este programa es el que dicta la línea de atención psicosocial a nivel nacional en Colombia para mitigar las afectaciones emocionales que se generaron por el conflicto armado sin embargo si dentro de toda esta ruta de atención empiezan a generarse digamos hay algunas empiezan a ver como algunos vacíos ya que primero pues cuando una persona es víctima de hechos de violencia de violaciones contra los derechos humanos muy pocas veces las personas quieren relatar nuevamente a detalle los hechos que han ocurrido y más digamos frente a un estado que no ha sido garante de estos derechos entonces la ruta que promueve la ley dice que únicamente pueden ser sujetos de reparación de esta ley quienes hayan hecho su declaración y a quienes se les haya valido esta declaración entonces allí acá en Colombia varios académicos han puesto eso digamos también en tela de juicio porque específicamente hay muchos hechos de violencia que no se han reconocido en Colombia hay muchas declaraciones que no se han reconocido por parte digamos de la entidad que acá le corresponde que es la unidad de víctimas y son personas que no pueden estar sujetas a esta ruta de reparación entonces empiezan a haber vacíos bastante importantes porque no pueden ser sujetos tampoco de la atención psicosocial como lo manda digamos la ley aunque siguen existiendo en Colombia instituciones fundaciones y corporaciones que se dedican al trabajo de la atención psicosocial y que siguen digamos como mitigando estas afectaciones si es importante que un estado garantice la posibilidad de que a una víctima le sean reconocidos sus derechos y un derecho es reconocer el hecho de que me están vulnerando mis derechos básicos en el marco de un conflicto de unas desigualdades que ha generado el mismo estado y a raíz de allí entonces el que no me reconozcan mis derechos es otra vulneración más y me genera otra afectación adicional también a lo que ya he vivido en el marco del conflicto armado entonces todo esto también empezó a generar miles de coyunturas y el PAPCIV digamos ha tenido bastantes reconstrucciones a partir de su promulgación digamos que estos son el PAPCIV genera unas orientaciones metodológicas para la atención que son como una línea base para que los profesionales se guíen en dar una línea para esta atención pero siempre se ha optado y se ha buscado que se que se incorporen y se tengan presente también la voz de la víctima el sentir de la persona que es importante también reconocer que así la persona no sea reconocida por la unidad de víctimas también es víctima del conflicto armado si la persona así lo considera y es también partiendo de un principio de buena fe esto lo tenía digamos en su en su parte inicial el proyecto de énfasis de tejiendo esperanzas en Bogotá ya el ministerio no lo adopta tanto porque al estar dentro de una ley pues debe hacer caso directo a lo que promulga la ley pero es desde allí en donde también se empiezan a entretejer otro tipo de formas de entender la atención psicosocial y hasta donde también pueden las entidades estatales y gubernamentales empezar a darle respuesta a estas necesidades algo muy importante es que hoy en día después del 2016 también se firma el acuerdo de paz con uno de los grupos que más antigüedad tenía dentro del conflicto armado y es con las FARC después de que se firma este acuerdo de paz surgen otras nuevas instituciones a nivel gubernamental como lo son la comisión de la verdad la unidad de búsqueda de personas desaparecidas la jurisdicción especial para la paz en donde cada una de estas entidades también tiene una responsabilidad y una respuesta frente a la atención integral a las víctimas y si bien la comisión de la verdad busca hacer unos procesos de reconstrucción de memoria para reconocer qué fue lo que ocurrió en el marco del conflicto armado también hacen unos procesos de contención emocional de trabajo psicosocial que buscan también resignificar un poco esos hechos de violencia que se han venido entretejiendo y que se han perpetuado también en el marco del conflicto armado la jurisdicción especial para la paz actualmente también hace un trabajo muy importante frente al reconocimiento de los hechos de violencia la JEP acá en Colombia no está únicamente juzgando a las FARC y a los paramilitares y a los grupos y a los grupos armados que estaban digamos como del otro lado del conflicto armado sino que también es posible dentro de la JEP hacer las declaraciones de la violación de derechos humanos que se han generado también desde el desde los militares acá directamente en Colombia entonces también se han declarado historias de militares se han declarado historias de grupos militares que llegaban a las zonas y que empezaban digamos también como a generar violaciones de derechos humanos a la población en el territorio entonces esto ha sido un proceso bastante importante para Colombia porque ya está un poco más abierto el espacio de que las víctimas puedan hablar de que sea reconocida su voz a nivel estatal que es un poco también lo que lo que se busca con todas estas políticas y programas y es que se reconozca la voz de la víctima que no se le que no se le silencie porque el ejercicio de silencio también es un ejercicio de vulneración entonces entonces eso ha sido un proceso bastante bastante importante y la idea también es que dentro del proceso que ahora está también haciendo la unidad de búsqueda de desaparecidos es la posibilidad también de de encontrar otro proceso de verdad que pueda mitificar y mitificar los hechos de violencia que se han generado entonces esto ha sido un poco de manera muy general lo que ha sido la atención psicosocial en Colombia dentro de esto siempre se ha hablado y siempre se ha buscado que haya un proceso primero en el que se reconozca la voz de la víctima que haya un principio siempre de buena fe por parte de las instituciones y de los profesionales hacia los relatos que se están dando frente a los hechos que se declararon también la importancia de que los profesionales tengan una contención emocional ha sido un ejercicio que actualmente se está trabajando de manera muy fuerte en Colombia si bien los profesionales al trabajar directamente al recibir cada una de estas historias a recepcionar estos relatos son relatos bastante fuertes también se genera una carga emocional en los profesionales entonces también se ha hecho un ejercicio bastante importante frente a este proceso de traumatización vicaria podría llamarse en donde también ellos van a tener y están teniendo un acompañamiento por parte de las instituciones que les permite también garantizar así una mejor atención sumado a todo este ejercicio también hay un proceso que se ha buscado garantizar y es la posibilidad de que de que las víctimas tengan una reconstrucción de sus procesos de memoria a partir de su proceso étnico y ancestral en Colombia existen varios grupos étnicos que también fueron vulnerados y la atención que dictaba el ministerio de manera general era digamos en términos muy coloquiales era una atención muy occidental entonces lo que se buscó también y actualmente lo que se hace es que se han conformado grupos de trabajo psicosocial que son grupos étnicos y estos grupos étnicos lo que han permitido son grupos de personas afro son grupos de indígenas que lo que se hace es realizar ejercicios de atención psicosocial a partir de esos saberes ancestrales entonces todos estos ejercicios de atención psicosocial en Colombia no se han quedado en un solo momento sino se han tratado de ir retroalimentando y co-construyendo junto con la misma población para poder dar respuesta a esas necesidades particulares para que no sea el profesional quien dicta cómo debe ser y cuál es el deber ser de una atención sino que también ellos mismos puedan reconocer a partir de qué prácticas también han acostumbrado sanar trabajar y mitigar todas estas afectaciones entonces actualmente también específicamente en la ciudad de Bogotá se ha trabajado con grupos indígenas con grupos étnicos con grupos afro como se estaba buscando también la concertación con grupos gitanos para poder hacer también este trabajo actualmente también hay unos grupos especiales de atención con enfoque de género que buscan también trabajar de manera específica las afectaciones particulares que han tenido las mujeres en el marco del conflicto armado no solamente por hechos de violencia sexual sino también por hechos como derivadas de los hechos de violencia que generan también otras violencias basadas en género entonces todo esto ha sido una una co-construcción en la que pues quería contarles un poco cómo inició desde este proceso estatal y gubernamental pero en donde también es importante reconocer el ejercicio que han hecho las comunidades y cómo han alzado también las mismas víctimas desde su organización que tienen tanto nacional como por cada una de las ciudades y los departamentos como es la organización de ellos también para exigir sus derechos y hacer que se transformen estas formas de atención hasta ahí creo que llegaría en este momento muchas gracias gracias a Karen Castro por sus aportaciones bueno vamos a pasar a la segunda pregunta y les comento que tenemos aproximadamente media hora para abarcar esta pregunta y poder abrir las preguntas al público esta es una pregunta digamos enfocada en los términos más prácticos según la aunque experiencia que ustedes tienen en la atención a víctimas de violencia y violaciones a derechos humanos ¿cuáles son esos elementos que distinguen a la perspectiva psicosocial ya en la práctica? es decir ¿qué estrategias de atención? ¿qué postura requerimos de los profesionales y las profesionales de los acompañantes? ¿cuál es el posicionamiento de tipo que han funcionado desde los meses? Podemos empezar tal vez ahora cambiamos un poco el orden Gustana ¿puedes hablar del micrófono por favor? Lista sí a ver yo quería señalar como elementos distintivos ¿no? de la perspectiva psicosocial y es que bueno a ver el daño que ha sonado por violaciones a derechos humanos o en concreto por la desaparición forzada no solamente causa efectos relativos a la ausencia de la víctima o a la incertidumbre que genera el desconocimiento de su paradero o de la suerte que ha corrido la persona afecta profundamente todas las esferas de la vida tales como los espacios individuales familiares laborales comunitarios políticos etc y alcanza a las víctimas directas a sus familiares a organizaciones y a los procesos sociales en donde estaban participando las personas desaparecidas y no son efectos uniformes que se presentan en todas las personas de la misma forma por el contrario los efectos observados por atípicos que parezcan deben ser considerados normales o sea las formas en que cualquier persona cualquiera de nosotros reaccionaríamos ante una situación altamente anormal como es por ejemplo la desaparición forzada y ahí me parece que hay algo que tenemos que desde el trabajo psicosocial como un planteamiento ético de no patologizar la vivencia de las personas o sea vivir una experiencia traumática no es una patología y no tenemos que entrar en relación con las víctimas desde planteamientos visiones o sea desde las formaciones que tenemos de diagnósticos clínicos solamente y yo creo que es tomar en cuenta eso que vivir las experiencias que han vivido las víctimas en América Latina víctimas de violaciones a derechos humanos no es una patología y ahí es un principio ético de no poner la patología por encima de la experiencia de la persona en el caso concreto de la desaparición forzada el daño no proviene solamente de la falta física de la persona desaparecida sino de la falta de la acción estatal de la impunidad del uso del terror y eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de relacionarse con las víctimas y algo que me parece importante desde el trabajo psicosocial es pensar desde cuál es la visión de las víctimas que estamos poniendo al relacionarnos con ellas o sea en general desde la visión social y podríamos decir hegemónica las víctimas son consideradas débiles cargadas de un sufrimiento extremo depositarias de un daño dependientes y como que van a estar sufriendo toda su vida por lo que tanto hay que sobreprotegerlas y con ello pudiendo estar limitando su autonomía y su capacidad de decisión y esta visión de las víctimas en esta visión social de las víctimas como débiles no está incorporada la capacidad que tenemos todas las personas de construir nuestra propia vida e influir en los procesos sociales en los cuales participamos en la interacción con otros sujetos y pareciera y sobre todo esto se ve en los procesos judiciales que cuanto más oprimida y victimizada es la persona más validez moral y política tiene o sea una víctima empoderada una víctima que defiende sus derechos no es vista como una buena víctima y ahí es donde entran en juego también visiones o sea son vistos generalmente o como grandes luchadoras o como terroristas peligrosos y ahí entra la etiqueta la etiqueta que se le aplique siempre va a tener un estigma sobre la víctima que si no lo cuidamos desde donde trabajamos puede ser muy paralizante para la víctima ¿no? porque cuando la víctima es concebida como débil y necesitada la relación binaria que se establece en donde la víctima es débil entonces el victimario es el fuerte ¿no? y esa relación binaria genera grandes dificultades a la propia víctima ¿no? y en este sentido es señalar que es fundamental apuntalar elementos para cambiar esa visión hegemónica de la víctima sufriente y plantear las experiencias las vivencias que han tenido y la capacidad de agencia que tienen las propias víctimas a pesar de las situaciones que han vivido o por las propias situaciones que han vivido la capacidad de agencia que tienen aquí me gustaría como algo muy breve muy cortito también rescatar algo que me parece fundamental de que nos enseñaron las compañeras de Chile Argentina Uruguay Paraguay y en concreto en este caso Elizabeth Lira y es un principio básico que es la necesidad del vínculo comprometido o sea es necesario hacer referencia a la necesidad de que en el marco de las relaciones con las personas con las que trabajamos con las víctimas de violaciones a derechos humanos se haga desde un vínculo comprometido y entendiendo este vínculo comprometido que las relaciones que tenemos con las víctimas y con sus familiares no son neutras como puede suceder en otras relaciones terapéuticas clásicas sino que es necesario explicitar la alianza psicológica política y social en el trabajo que desarrollamos y en este sentido tomando como marco este vínculo esta idea del vínculo comprometido yo creo que la sociedad las organizaciones de sociedad civil el estado y la propia academia deben plantearse el deber moral que tienen que tenemos de escuchar a las víctimas y de escucharlas dándoles el significado que ellas quieren tener y hacerlas visibles a las víctimas porque si no hacemos visibles si no hay víctimas no hay verdugos no hay victimarios ¿no? y la idea de cuántas víctimas de violaciones a derechos humanos pero cuántas víctimas también de desaparición forzada en concreto y en el caso de México cuántas personas fallecidas desaparecidas hay sin que el estado las haya mirado sin que el estado haya tomado conciencia o haya querido siquiera girar a mirarlas ¿no? y esta es una pregunta que deberíamos responder también desde la academia y desde las organizaciones sociales ya que las víctimas van a seguir con sus demandas con o sin nosotros y entonces nos toca decidir qué vamos a hacer quienes estamos acompañando quienes tenemos el interés o la motivación de querer acompañar ¿no? y solo para resaltar algo que decía antes que es importante no pensar qué modelos de otros lugares debemos implementar como tal sino qué necesidades existen y cómo se van a atender tomando en cuenta los aprendizajes de los otros lugares pero principalmente escuchando a las víctimas qué necesidades existen y qué capacidades tenemos para atenderlo tanto desde sociedad civil estado como desde la academia y mirando y escuchando a las víctimas solamente muchísimas gracias y bueno ahora les damos la palabra a Karen ¿qué nos puedes decir Karen en este aspecto? bueno lo que lo que consideramos acá digamos que se puede que puede distinguir a una perspectiva psicosocial en la práctica de acuerdo completamente con lo que dice Elizabeth es efectivamente la escucha de cuáles son las necesidades particulares de cada una de las personas incluso cuando uno hace una atención familiar las necesidades individuales también hay que reconocerlas porque en ocasiones también y fue un ejercicio que se hizo acá en Colombia cuando se recibían a las familias completas a la mamá a los tres cuatro hijos se reconocían casi siempre primero había una resignificación de roles casi siempre el padre estaba ausente por los hechos de violencia se resignificaban los roles la madre digamos acá en Colombia en el campo la mujer estaba en unos oficios directamente relacionados con oficios del hogar con la siembra con la alimentación y el cuidado de la familia y el hombre al que estaba dedicado como al proceso de la cosecha y tenía como más relación con la parte social y comunitaria cuando empiezan a ocurrir estos hechos de violencia en Colombia empiezan los hombres a ser reclutados o a ser víctimas también de estas violaciones a derechos humanos y llega la familia completamente resignificada y transformada en sus roles a las grandes ciudades a pedir estos auxilios estas atenciones en este momento la madre que había ejercido la mujer que había ejercido el labor de cuidado y el labor del hogar empieza a tener que enfrentarse con una cotidianidad distinta de ejercer unos labores y unos oficios diferentes en la ciudad y los hijos mayores del hogar empiezan a reemplazar casi siempre el lugar del padre esta era como una dinámica que se veía muy continuamente en el ejercicio que se empezó a evidenciar y que se hizo de observación aquí en Colombia y nos dimos cuenta también que es importante empezar a reconocer las afectaciones particulares de cada uno de ellos no solamente estaba esta identificación de estos cambios de roles que les estoy comentando sino que también habían unas afectaciones particulares los niños pequeños que estaban en su casa a quienes tenían unas dinámicas con su escuela con sus mascotas unas actividades distintas ellos también tenían otras afectaciones particulares frente al daño que les generaba haber salido de su territorio haber cambiado de prácticas culturales entonces todas estas atenciones no podían encasillarse y encaminarse en un solo proceso debían tener unas miradas particulares para las afectaciones de la mamá para las afectaciones de los hijos mayores para las afectaciones de los menores y desde allí desde el poder escucharlos era donde se podía empezar a trabajar estas afectaciones ya de manera de manera más particular algo muy importante era que no siempre era necesario quedarnos en el proceso narrativo y desde allí empezaron a trabajarse metodológicamente otro tipo de herramientas se empezaron a trabajar ya se empezó a dejarla el tema narrativo como para un proceso diferente cuando la persona o la familia lo deseaba y era fluida un poco la conversación pero también se hizo necesario empezar a explorar las emociones y todo esto a partir de técnicas también expresivas buscar otra forma tener como cada profesional empezaba a construir y a tener casi que una caja de herramientas cada que iba a este proceso de atención en donde en donde cada herramienta iba a permitir explorar algo distinto algo que tal vez ni la misma familia había logrado en ocasiones poner en palabras y era porque los hechos de violencia en ocasiones pueden llegar a ser tan abruptos que hay una ruptura entre este diálogo que normalmente tenemos nosotros en donde logramos nombrar lo que nos ocurre y logramos ponerle nombre a lo que nos está pasando pero cuando no había cuando era tan fuerte el dolor que yo no podía nombrarlo el contar con una técnica expresiva el poder dibujar el poder moldear el poder usar otro tipo de formas de comunicación me ayudaba bastante también a poder empezar a a transformar esta narrativa y este sentimiento y era otra forma también de ir soltando e ir expresando ejercicios con por ejemplo las comunidades afro que son mucho más que son mucho más móviles acá ellos manejan mucho más el cuerpo se realizaba y empezaron a realizarse literalmente por medio de la escucha de las necesidades de ellos que extrañaban de su territorio que era lo que necesitaban para poder transformar y resignificar el dolor que se estaba generando por los hechos de violencia y hablaban mucho de las tradiciones de los bailes culturales de la necesidad de volver a retomar las reuniones que ellos hacían con su comunidad alrededor de una celebración de una conmemoración de una fecha el poder llegar a un nuevo territorio porque acá en Colombia digamos que no solamente el hecho de violencia no solamente no solamente había un solo hecho de violencia sino eran múltiples entonces casi siempre y acá en Colombia hoy en día en todas las grandes ciudades cada ciudad ya no tiene a las personas nacidas en esa ciudad sino que hay una reconstrucción de cultural de cultural increíble en donde lo que se busca es eso que en cada lugar a donde llega una víctima pueda preservar parte de su cultura ya sea por medio de un proceso performativo de la alimentación de actividades que les permitan también continuar fortaleciendo fortaleciendo y sanando y resignificando también lo que ha sido ese proceso de los hechos de violencia todo esto siempre se tenía como en el marco de reconocer las dimensiones del ser como mirar y reconocer que el ser humano no es simplemente mente y cuerpo sino que el ser humano tiene muchas otras dimensiones tiene dimensiones en las que se relacionan también con afectaciones desde las relaciones que se generan desde lo que es mi propia emocionalidad lo que es mis relaciones vinculares lo que es también lo que yo he construido materialmente eso también genera unas afectaciones particulares hay personas digamos en ocasiones se ve que hay personas que dicen no pero si usted perdió su casa pues es una casa eso se recupera pero resulta que aunque eso sea algo material y se pueda recuperar también genera una afectación también me genera un dolor porque para conseguir esa casa esa finca esos animales que yo tenía fue un trabajo y una dedicación muy muy fuerte a la que también se le tenía que dar una respuesta entonces poder reconocer al ser humano desde todas esas dimensiones validarlo desde allí y posibilitarle que en el diálogo conjunto con el profesional se pudiera trabajar de una forma que no solamente fuera la conversación y lo narrativo permitía y posibilitaba también que la atención psicosocial tuviera unas prácticas y unos alcances distintos que pudiera también empezar y que motivara también más a seguir ahondando y fortaleciendo este proceso entonces eso ha sido eso ha sido un ejercicio de co-construcción que se continúa haciendo que no se deja digamos por el hecho de ya reconocer que a ciertas culturas y a ciertos grupos étnicos son más afines con ciertas herramientas para trabajar digamos que la idea no es siempre no es quedarnos hasta ahí sino que también seguir indagando porque así cada grupo igual sigue siendo particular sigue siendo sigue teniendo características particulares que es necesario trabajar que es necesario indagarlas y sobre las cuales también es un poco el ejercicio profesional de salirnos de la zona de confort porque muchas veces en la academia no nos enseñan a usar todo este tipo de herramientas entonces también es importante en el ejercicio del trabajo con la comunidad empezar a aprenderlas y aprenderlas con ellos ellos ahí también se vuelven maestros de sus propios ejercicios de memoria en donde ellos son quienes nos dicen de esta forma me gustaría que trabajáramos este tema y el darles la posibilidad de que ellos sean quienes propongan la herramienta para poderla trabajar en conjunto genera también la posibilidad de darles mucha más voz en estos ejercicios entonces desde allí también creo que ha sido como el ejercicio fuerte que se ha desarrollado también en Colombia y creo que pues podría responder hasta allí muchísimas gracias Karen finalmente damos la palabra a la doctora Elizabeth adelante volviendo a la pregunta de cuáles son los elementos que distinguen la perspectiva psicosocial en la práctica yo diría que lo que hemos escuchado de parte de nuestras colegas aquí es que no podemos perder de vista una consideración que ha sido fruto de nuestro aprendizaje a lo largo de los años y es que se trata de hechos de origen político social que tienen consecuencias sobre las personas y sus relaciones sociales y esas consecuencias sobre las personas pueden ser extraordinariamente perturbadoras o sea las personas pueden perder la salud física pueden tener trastornos del sueño pueden tener trastornos conductuales pueden tener muchos síntomas que sin ese contexto suelen ser identificados exclusivamente desde una dimensión psicopatológica y como lo dijo Susana es muy importante tener presente esta doble dimensión en que se trata de hechos políticos con repercusiones subjetivas que apuntan a las relaciones interpersonales a la familia y que estas consecuencias tienen que resolverse también en los dos niveles nosotros como profesionales de salud mental tenemos destrezas en el ámbito de lo subjetivo de lo relacional de lo psicosocial pero tenemos que tener también la capacidad de poder integrar lo social simbólico y en ese sentido como lo dijeron antes hay tiene mucha importancia el reconocimiento de la existencia de víctimas de las víctimas que estos hechos han tenido como consecuencia generar víctimas entonces en la medida en que una sociedad reconoce que esto ha ocurrido la víctima deja de ser una persona que tiene que esconder el origen político de su padecimiento o el origen social público y convertirlo en un asunto privado sino que vuelve al lugar donde se produjo y a mí me parece que eso es lo que permite que una sociedad no desconozca ni niegue lo que efectivamente ha ocurrido y es que por políticas violentas se ha causado violación de derechos humanos desaparición forzada ejecuciones extrajudiciales desplazamiento etcétera entonces mirado desde la perspectiva formativa nosotros tenemos que tener claridad y construirlo digamos ese rol complementario entre el reconocimiento social la acción política y el bienestar subjetivo y eso es muy evidente en el caso nuestro en Chile porque las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura eran extraordinariamente sensibles a los acontecimientos políticos que tenían relación con su situación por ejemplo la condena en una sentencia judicial de las personas responsables de la situación que les afectó el encuentro de cuerpos que permitían tal vez encontrar su propio familiar es decir acontecimientos políticos externos tenían una fuerte repercusión emocional porque están ligados y porque esa ligazón es parte del trabajo terapéutico ahora como decía Susana las víctimas el estereotipo de las víctimas es alguien débil y necesitado y lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en niveles grupales colectivos individuales en fin en las maneras como trabajamos en producir una transformación de esa condición de alguien a quien se le han privado sus recursos a alguien que es capaz de recuperar sus capacidades y recursos su capacidad de agencia porque eso es parte del efecto de la victimización y convertirlo en una persona que es un sujeto de derechos ahora también no hay que ser idealizadores de este proceso hay muchas personas a quienes el nivel del impacto ha sido demoledor o sea la persona perdió el lugar donde vivía perdió su casa perdió su trabajo perdió familiares perdió sus medios de vida entonces aquí no es cuestión de hacer un discurso aquí lo que hay que ver es qué tipo de apoyos son condición para que esa persona se pueda recuperar alguien para vivir tiene que tener dónde vivir y tiene que tener de qué vivir y si no tiene trabajo alguien tiene que procurarle los medios por lo menos para las necesidades de sobrevivencia entonces no podemos disociar el trabajo de la salud mental de las necesidades materiales que son las que permiten que las personas vivan a lo mejor por eso requiere por lo mismo organizar más bien programas más que servicios basados en los recursos profesionales particulares ahora hay otro punto que a mí me parece crucial que tiene que ver con el reconocimiento a las víctimas y es poder establecer públicamente que lo que les ocurrió fue y es injusto y que la sociedad y el Estado tiene responsabilidad sobre restablecer sus derechos pero también compensar reparar indemnizar según sea el caso por esos daños sufridos eso es muy variable según las sociedades pero claramente si podemos ver en el resultado de procesos judiciales en el caso de víctimas está claro que el efecto terapéutico que tiene la sentencia que condena al victimario y que genera una indemnización a las víctimas produce cambios en la percepción que tienen de la situación que les ha afectado y por eso no podemos trabajar sin una perspectiva psicosocial no podemos trabajar por el bienestar de alguien cuyo padecimiento está tan ligado a los hechos sociales y políticos en el que se generó un sufrimiento o un daño o unas consecuencias y al tener en mente esa esa perspectiva nos obliga a trabajar con la memoria a pensar en desplegar todos los elementos que permitan recuperar los recursos de las personas afectadas porque al final de cuentas la reparación es que ellos se conviertan nuevamente en personas activas y participativas y que estén a cargo de sus vidas y eso es un trabajo que no se consigue solo en el campo psicoterapéutico tampoco se consigue solo en el campo del acompañamiento psicosocial requiere de la convergencia de varias iniciativas que permitan convertir a las personas en dueños de su vida y eso en muchos casos es muy difícil porque las condiciones políticas del país no tienen esa visión y esa perspectiva y esto tiene que ser fruto de una política ojalá nacional muchísimas gracias gracias a las tres hemos terminado con el segundo bloque yo creo que con todas estas experiencias nosotros ya podemos tener algunas pinceladas para poder comprender mucho mejor a qué nos referimos con perspectivas psicosociales en la atención a víctimas de violencia y de violaciones a derechos humanos pues vamos a proceder a las preguntas del público si ustedes están de acuerdo voy a intentar seleccionar aquellas que no han sido respondidas porque empezaron a surgir hace algunos minutos y creo que algunas de ellas incluso se respondieron en estas últimas palabras y bueno cualquiera de las que pueda responder o quiera responder puede hacerlo voy a empezar con esta específica ¿qué diferencias podría haber entre el acompañamiento a la infancia con respecto a la adolescencia? particularmente la pregunta va encaminada a los competentes de reclutamiento militar en Colombia también desde otras experiencias que pueden hacer es que sí alguien tuviera alguna experiencia en el acompañamiento a niñez que han sobrevivido a ese reclutamiento militar sí bueno el ejercicio con menores hay una diferencia con el tema de reclutamiento se hace un ejercicio acá en Colombia con varias instituciones en donde el centro es mirar en qué periodo sale el menor de ese ejercicio de reclutamiento o sea si sale siendo menor de edad ahí lo acoge una entidad en donde la idea es restituir los derechos siendo menor de edad cuáles son los derechos que hay vigentes en el país frente a menores de edad si la persona sale de ese reclutado siendo menor de edad pero sale de este proceso del reclutamiento y del grupo armado siendo adulto ya el proceso es un poco diferente pero digamos en el marco psicosocial lo que se busca es primero dignificar nuevamente cada uno de los derechos que estas personas han tenido digamos si sale siendo menor de edad entonces mirar inicialmente cómo están sus registros su documentación poderle garantizar derecho a la educación derecho a la salud nuevamente sus documentos de identidad para empezar a reconstruir a que la identidad de la persona se reconstruya en un marco social y no en un marco digamos de lo que venía siendo el proceso armado lo mismo digamos ocurre en el tema siendo adulto se busca nuevamente cómo generar este proceso de identidad por medio de todos estos de como de la garantía de todos estos derechos pero también se empieza a generar y a fortalecer las capacidades técnicas de estas personas se empiezan a mirar cuál ha sido digamos las afectaciones profundas frente al hecho del reclutamiento se mira digamos los cambios abruptos que pueden llegar a generarse al digamos al reincorporarse a la sociedad civil y se empiezan a fortalecer capacidades técnicas y habilidades sociales para empezar a trabajar digamos en el marco social esto es un ejercicio que se hace con un acompañamiento de mínimo dos años es lo que está acá como como establecido pero pues personalmente digamos que en lo que en lo que se ha escrito frente al reclutamiento forzado el proceso no es de dos años el proceso es mucho más largo es un proceso mucho más integral la garantía de la documentación y de fortalecer habilidades sociales no garantiza mitigación de las afectaciones y de los daños que se generan a una persona al haber sido reclutada y al haber sido parte de un grupo armado en donde hay también la incorporación de unos ideales específicos de la organización en donde hay unos cambios de paradigmas frente a la constitución ética y política de la persona entonces si realmente considero que el trabajo debe ser mucho más amplio que eso hay la posibilidad también de un encuentro con la familia de la persona este encuentro también se hace que sea como acompañado y demás pero el acompañamiento es en una única sesión entonces digamos que también creo que desde ese punto la familia volver que la persona se reencuentre nuevamente con su familia el acompañamiento debe ser mucho más prolongado considero realmente que hablar de tiempos en este ejercicio es bastante delicado porque los tiempos de cada uno para sanar para tramitar para hacer memoria son diferentes entonces decir que una dos sesiones tres sesiones son suficientes tal vez para una familia sí para una persona sí tal vez para otra no entonces siempre es importante que estos espacios y estos escenarios psicosociales de acompañamiento de intervención no tengan unos tiempos límites claramente por temas de presupuestales de las entidades y demás se manejan temas de meta en las diferentes instituciones para poder dar cumplimiento a todos estos procesos pero siempre es importante saber que somos seres humanos que estamos trabajando con seres humanos que estamos trabajando con emociones que estamos trabajando con daños muy profundos que no es posible decir que en un tiempo determinado todo esto pueda subsanarse con algunas pinceladas si ya el proceso es mucho más profundo requiere de un acompañamiento mucho más especializado y requiere también de unos procesos mucho más juiciosos alrededor de estos procesos en donde en lo posible también no haya una migración de profesionales alta sino que sea una misma persona la que pueda acompañar este proceso que genere ese lazo de confianza que genere esa conexión nuevamente de confianza con este otro proceso de reconexión digamos a lo que sería como la sociedad civil no sé si alguna de mis compañeras tenga alguna otra apreciación frente a estos procesos muchas gracias bien me encuentro por acá con un grupo de preguntas que están relacionadas con la victimización la re-victimización y des-victimización así que voy a tratar de condensarlas con cómo trabajar la no-re-victimización que se recomienda para que los servidores públicos no guiñeren a las víctimas y finalmente cómo favorecer el proceso de des-victimización tal vez me permiten dirigir la pregunta no sé si Susana nos pueda aportar en ese sentido sí listo no te entendí la segunda parte de la pregunta la segunda sí la primera es relacionada con la re-victimización y la segunda es cómo se podría favorecer la des-victimización ya des a ver bueno hay estudios desde los años 70 o así que hablan de lo que es la victimización primaria la victimización secundaria la victimización terciaria en este caso yo voy a enfocar en la victimización secundaria que son las que generan por un lado agentes estatales principalmente cuando hay toda una cadena de desaciertos a la hora de relacionarse con las víctimas y eso genera una vulneración tanto en el ejercicio de derechos de la propia víctima como una vulneración a nivel personal y a nivel psicológico de la experiencia vivida o sea esa cadena de desaciertos puede ser desde el cuestionamiento de los relatos desde la negación de o sea negar la posibilidad de hacer algún procedimiento ya sea legal para como decía Elizabeth para poder obtener recursos necesarios para poder seguir viviendo en condiciones dignas ya sea salud educación vivienda etcétera esa cadena de desaciertos podemos partir de la idea de que no son intencionadas hasta que se demuestre lo contrario y esto quiero decir son generalmente funcionarios públicos quienes sin quererlo pero desde una lógica y desde un entendimiento de la víctima muy particular si hacen esta cadena de desaciertos y esta cadena de acciones que vulneran nuevamente a la víctima yo lo que planteo lo que creo es que a ver hay dos acciones fundamentales que se debieran hacer para evitar esta revictimización secundaria uno es sancionarla se debe sancionar las acciones de victimización de los funcionarios públicos y puede llegar al despido o sea tiene que ser una categoría que tenga que ser evaluada en los funcionarios públicos y después de eso formarlos la formación y la capacitación a los funcionarios públicos pero en el entendido de que si no hacen bien su labor pueden ser sancionados y por eso la capacitación o sea porque muchas veces o sea tenemos a ver ha habido infinidad de experiencias de capacitación de formación a funcionarios públicos en todo el mundo en toda América latina pero no se ven los cambios sustanciales de la forma de relacionarse con las víctimas entonces si no hay una sanción o una depuración de funcionarios de funcionarios públicos las capacitaciones no lo van a cambiar o sea es cambiar el pensamiento es cambiar las actuaciones y demás y digo repito partimos de que son de forma involuntaria esta victimización hasta que no se demuestre lo contrario porque en muchos casos si hay una intencionalidad clara de dañar nuevamente a la víctima y añadiría algo que nos compete a todos y todas y es la victimización terciaria que es lo que hace la sociedad para seguir victimizando y seguir poniendo a la víctima en una situación de débil y en una situación en que se le cuestiona su existencia como víctima de violaciones a derechos humanos y eso es algo que tenemos que hacer como sociedad que no es ya solo el funcionario público hay todas las entidades debiéramos hacer algo en ese sentido para cambiar las las acciones las negaciones los estereotipos los prejuicios que se le cargan a la víctima no sé si hayas respondido así en cortito pero no claro que sí muchísimas gracias Susana creo que por cuestiones de tiempo si les parece bien sigo dirigiendo un poco las preguntas alguna de ustedes pero obviamente los aportes de las demás son bienvenidas en el momento en que lo consideren bien bueno hay otras preguntas por acá que se enfocan al cuidado y autocuidado de los equipos voy a tratar de juntarlas tiene que ver con si conocen si los estados tienen ya estructurado un plan de trabajo para cuidar a quienes cuidan y perdónenme y acá yo te he relacionado un poco que tiene que ver cuál sería el acompañamiento idóneo en el caso de trauma vital que puede ser un poco relación tal vez Elizabeth nos pueda apoyar y de respuesta mira yo creo que no hay suficiente acumulación académica y por lo tanto formulación en los programas institucionales y tampoco en los colegios profesionales para subrayar la necesidad de establecer mecanismos y recursos para proteger a quienes cuidan yo creo que la pandemia ha puesto muy en evidencia que los cuidadores de personas mayores que tienen que tener algún relevo y tienen que tener algún apoyo para cumplir su trabajo pero nadie se preocupa mucho del tema de la salud mental de las personas como una especie de programa incorporado a las funciones profesionales en los hospitales en los consultorios en los distintos lugares donde las personas trabajan escuchando victim me parece que hay toda una línea de trabajo porque hace más de 30 años que esto se ha ido acumulando como conceptualización e identificación de problemas pero no necesariamente se traduce en alguna política o en alguna recomendación o en alguna condición en las instancias correspondientes me parece a mí que el trauma vicario es un riesgo laboral y por lo tanto debiera incorporarse en la legislación de cada país como riesgo laboral porque es por el tipo de trabajo que la persona hace de manera reiterada y por lo tanto como riesgo laboral debería traducirse en una regulación de los tiempos y horarios en regulación de las vacaciones o de las horas dedicadas a ese trabajo pero también en recursos de supervisión y de acompañamiento de quienes son personas que tienen esta función en muchos países y en Chile es un caso muchas personas que realizan la función de primera escucha de alguien que viene a consultar en un consultorio o en una organización no gubernamental no necesariamente son profesionales entonces muchas veces la propia institución no le da importancia al impacto que tiene para esa persona por ejemplo que es la secretaria o recepcionista que recibe toda esa carga del primer relato de la persona para ver si es admisible o no en el programa y se piensa más bien como cuidador o como alguien en quien podría haber un riesgo institucional un riesgo laboral en asistentes sociales psicólogos médicos yo creo que lo que hay que pensar es el sistema que recibe víctima y que desde el minuto en que se recibe la persona lo que hay que procurar que en algunos países sea regulado es que quien tenga que contar su historia la cuente una sola vez que la admisión sea hecha por profesionales que quienes tienen cargos administrativos no carguen con la carga emocional de contener a las personas que vienen a consultar eso puede ser una perspectiva es muy deseable pero creo que en cada país y en cada región y en cada lugar lo que tiene que salvaguardarse es el principio que nosotros tenemos que instalar formas de trabajo que garanticen que las personas que cuidan no se perturben ni se enfermen a raíz del trabajo que es Muchísimas gracias Elizabeth Tengo por acá otra pregunta que va más en términos sistemológicos de lo psicosocial y la pregunta es si podría considerarse la perspectiva psicosocial al nivel de otras teorías críticas de la psicología como la psicología política la psicología como la psicología la psicología de la liberación ¿A quién le dejamos esta pregunta? ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende? Sí, sí, sí A nivel teórico podemos decir que es una teoría crítica de la psicología Elizabeth ¿Tú como gran maestra de todas empiezas? Es que ¿Sabes una cosa? Yo creo que eso nos lleva a discutir algo que es distinto del foco que nosotros hemos tenido aquí ¿No? Yo creo que hay por ejemplo en Colombia hay un gran gran desarrollo sobre la perspectiva psicosocial en las universidades en las instituciones en todas partes ¿No? Y entonces me parece que que es evidente que tiene un estatus epistemológico reconocido yo no estoy muy segura si eso lo podemos decir en todas partes porque el esfuerzo de incorporar las condiciones de vida y de contexto de las personas en alguna en algún aspecto hay perspectivas teóricas en la psicología que lo incorporan y lo reconocen pero yo creo que aquí estamos hablando mucho mucho menos digamos de una discusión conceptual y mucho más de cómo una acción concreta que es la actuación con personas que llamamos víctimas produce transformaciones en ese proceso y transforma las personas que son víctimas en sujetos de derechos con plena capacidad es evidente que esa manera de entender lo psicosocial que es lo que hemos desarrollado ahora requiere de una discusión teórica más amplia porque como que se solapa con otros ámbitos de la psicología con los que trabajamos creo que ustedes tendrían que convocar a una discusión teórica sobre eso en otra vuelta Sí, yo ya de acuerdo con Elizabeth y yo viendo otras preguntas que había también en esta relación planteaban como la unidad mínima de trabajo o sea desde el trabajo psicosocial no es la suma de personas o sea es el enfoque que se le da el ubicar a la persona la experiencia al grupo a la comunidad en ese contexto social político histórico de donde vienen y en donde están ahora ¿no? Entonces se puede acompañar trabajar o sea desde el trabajo psicosocial se puede hacer trabajo individual familiar comunitario social en la idea de prevenir atender y afrontar los impactos ¿no? de en este caso de la desaparición forzada ejecuciones extrajudices o diversas violaciones a derechos humanos ¿no? Y la idea que siempre está muy articulada creo yo es la idea del apoyo social ¿no? Generar esas redes de apoyo fortalecer esas redes de apoyo en la relevancia que tiene el apoyo social unido a todo el soporte emocional y demás para esa parte de la reparación de la víctima ¿no? Y ese reconocimiento social que va a posibilitar también el desarrollo de acciones en los procesos de búsqueda de justicia verdad reparación integral etcétera ¿no? Y es un poco la articulación de muchos saberes y es verdad que no todo entra en o sea el trabajo psicosocial no es un cajón desastre en donde todo todo valga ¿no? Y que es mucha esa intencionalidad de entender las experiencias en ese contexto social histórico y político donde han sucedido ¿no? Por ahí era para resaltar a él Bien muchísimas gracias Yo creo que estamos ya cerrando nuestro conversatorio el día de hoy hay preguntas por ahí que se han quedado en el pintero sobre cómo podemos conformar estos equipos multidisciplinarios y psicosociales cómo podríamos aplicar en algunas experiencias de México este acompañamiento y bueno yo creo que la pregunta sigue y seguramente posiblemente en las siguientes mesas de discusión podamos ya digamos aterrizarlas cada vez más en la experiencia de México así que bueno no me queda más que agradecer muchísimo de verdad ha sido un placer ha sido un honor acompañarles en este conversatorio muchas gracias Susana Karen y Elizabeth muchísimas gracias al público que nos acompaña por todas sus preguntas por sus buenos comentarios bueno tienen un múltiple este un múltiple agradecimiento unánime de todo el público por todo esto que nos compartieron el día de hoy muchísimas gracias y bueno sin más les invito a que nos acompañen en la siguiente mesa de reflexión que será el último viernes de abril no tengo perdón ahorita creo que es 30 en donde bueno vamos a seguir pensando juntas y juntos y reflexionando acerca de cómo hacer un mejor acompañamiento a las víctimas de la violencia en México gracias de nuevo a nuestras invitadas por sus grandes aportaciones y gracias al público les agradezco a todos y a todos hasta luego hasta luego muchísimas gracias gracias a ustedes muchas gracias chau chau